El siguiente ponente es el ingeniero Víctor Rivera Acosta, él es ingeniero mecánico electricista con una maestría en ingeniería eléctrica y un doctorado en administración de empresas. Actualmente se encuentra desempeñando la labor de catedrático en la Universidad Católica de Santa María en la especialidad de ingeniería mecánica eléctrica desde el año 2006 hasta la actualidad. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a este segundo encuentro de tesistas. Y bueno, en esta oportunidad voy a dar algunos alcances, voy a compartir experiencias que tenemos en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, donde vengo desempeñando la labor de docente en los cursos, por ejemplo, de línea de transmisión, instalaciones eléctricas 2, y algunos otros cursos que son afines a la arma eléctrica. Bien, se puede ver en pantalla la presentación, línea de transmisión, redes primarias y secundarias. Bien, entonces, voy a partir la presentación rápidamente abocada a los dos cursos que dicto básicamente en la universidad. Uno es línea de transmisión, el otro es instalaciones eléctricas. Entonces, a grandes detalles vamos a ver cómo es que se dictan estos cursos en la universidad y cómo se aplican los software, tanto el DLTCAT como el DirectCAT, cuando se imparten esos cursos con los alumnos de pregrado. Empezamos primero el curso de transmisión de energía eléctrica con los objetivos, básicamente, del curso. Empezamos definiendo lo que es transmisión aérea y subterránea en línea de transmisión, identificando los principales elementos utilizados en la transmisión de energía eléctrica, y hablamos de cómo es una clase introductoria, hablamos de los elementos que se van a utilizar en una línea, las partes de una línea, una estructura, los conductores que se utilizan, los sistemas de aislamiento, y consideramos qué aspectos son los principales a tomar en cuenta en la evaluación técnica económica del curso. Valga la aclaración que en estos dos cursos, de líneas y de instalaciones 2, el objetivo es básicamente que los alumnos, al final del semestre, sustenten un proyecto de una línea de transmisión en alta tensión y en redes primarias y secundarias. Estos cursos, perdón, estos proyectos son sustentados frente a un jurado, ¿de acuerdo? Y se tienen que tener en cuenta criterios técnicos y económicos para la presentación de estos proyectos. Entonces, después de esta introducción que hacemos en el curso de líneas, hablamos del sistema de generación y transmisión de energía eléctrica, ¿no? Hablamos desde cómo es un sistema eléctrico de potencia, el sistema de generación, luego viene el sistema de transmisión y finalmente la distribución de energía eléctrica, pues, al cliente final, ¿no? En lo que es la línea de transmisión, como parte de un CEP, hablamos básicamente de qué cosa es un CEP, ¿no? Un sistema eléctrico de potencia. Un conjunto de instalaciones que transforman de energía primaria en energía eléctrica y luego la transportan y la distribuyen a los centros de consumo de los clientes finales. Dentro de estas, dentro de las partes que componen este CEP, la línea de transmisión, pues, es ese elemento más importante, ¿no? Porque es el que básicamente entrelaza los sistemas de generación y permite llevar la energía, pues, al cliente final, ¿no? Entonces, cumple esta línea de transmisión dos funciones básicas muy importantes. Como dije, transmisión de energía eléctrica desde las unidades generadoras hasta el cliente final y de igual forma la misión importante es de interconectar las estaciones generadoras. Por ejemplo, en el Perú tenemos el CEIN, ¿no? Está formado por muchas líneas de transmisión que entrelazan los sistemas de generación en los diferentes tipos para que no haya ningún problema de transmisión finalmente. Y presentamos a los alumnos este esquema, básicamente, desde el sistema de generación. Acá vemos un sistema hidráulico. Luego tenemos estaciones de gran capacidad, grandes industrias, estaciones de transmisión en diferentes voltajes. Llegamos a estaciones de transmisión, como vimos acá, líneas de transmisión, pequeños clientes o industrias. Y, finalmente, llegamos, pues, a los sistemas de distribución, ¿no? Que son, este, en media o baja tensión. Es, básicamente, como está compuesto el sistema en Perú, ¿no? ¿Cuáles son las importancias de una línea de transmisión? ¿Por qué es que es tan importante estudiar este curso dentro del programa de pregrado? Básicamente, transmisión de energía eléctrica desde las centrales generadoras a los clientes finales e interconexión de las centrales generadoras para permitir el intercambio de energía cuando, por ejemplo, en una de ellas haya sufrido o se presente un problema o un daño. Entonces, debido, gracias a la línea de transmisión y a la interconexión que se va a dar, no va a existir una falla de energía ni una pérdida de energía en el cliente final. Debido a que las líneas de transmisión son los elementos más largos dentro del sistema eléctrico de potencia, están expuestas, pues, a muchas condiciones. Algunas veces favorables, otras desfavorables. Por ejemplo, una menor confiabilidad. ¿Por qué menor confiabilidad? Porque es un elemento muy largo. Está expuesto, pues, a descargas atmosféricas, polución industrial, actos de vandalismo, que gracias a Dios ya no hay tanto, pero hace años atrás sí teníamos esos problemas, animales, incendios, arborización, etc. Entonces, por eso, debido a estos grandes problemas que se presentan, es muy importante analizar esta línea de transmisión. Como dije, los alumnos de último año, de pregrado, en la carrera de mecánica eléctrica de la universidad, al final del curso tienen que presentar un proyecto. Para ello, se les designa algunas líneas que se tengan dentro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Ellos eligen alguna de ellas y varían valores. Por ejemplo, varían la potencia de transmisión, varían el voltaje, varían la ruta, ¿de acuerdo? Y la idea es presentar mejoras de esa línea. Y para ello, utilizamos precisamente el software del ETCAT, que nos ayuda muchísimo en la presentación y sustentación de esos proyectos. Esos proyectos van a estar compuestos básicamente por dos partes. El proyecto eléctrico y un proyecto mecánico. El proyecto eléctrico, como todos sabemos, lo que cubre básicamente es la determinación del flujo de energía, estudios de estabilidad del sistema, selección del nivel del voltaje, aquí elegimos cuál es el voltaje más adecuado para la línea que ellos van a trabajar, el control del voltaje, flujo de energía reactiva, selección de los conductores, cuál es el conductor que vamos a elegir para nuestro proyecto, estudios de pérdidas de potencia, efecto corona, si hubiese y qué consecuencias conllevan la presencia de este efecto corona, el aislamiento, el diseño del aislamiento, el sistema de aislamiento, cadenas de aisladores, y finalmente los sistemas de protección. Estos ítems son los que están incluidos dentro del proyecto eléctrico que los alumnos deben presentar al final del semestre. Como sabemos muy bien, un proyecto de un diseño de una línea de transmisión no solamente se aboca a la parte eléctrica, sino también tiene que ver mucho el cálculo mecánico en estas líneas. Para ello, se tiene que tocar en cuenta el dimensionamiento de todos los elementos de la línea, como son, por ejemplo, el sistema de aislamiento, la ferretería, las estructuras de apoyo, las cimentaciones incluso. Y para ello, dentro del proyecto mecánico que analizamos, tocamos básicamente lo que son los cálculos de catenaria y esfuerzos. Vemos la ecuación de cambio de estado, cálculos de separación entre conductores, viendo si es que tratamos una terna, dos ternas, si es un circuito simple, doble, triple, cuádruple. El sistema de aislamiento, diseñamos el sistema de aislamiento, la ferretería, cálculos de los apoyos y cargas mecánicas que pueden estar presentes ahí, a través del olobano, el garibano, y finalmente la distribución de las estructuras en la plantilla. También hacemos, pero en una forma no tan profunda, el tema de cimentación de los soportes. Como vemos, todos estos temas que están acá, de lo que estoy hablando y también de la parte eléctrica, son respaldados o están incluidos dentro del diseño que se utiliza en el programa o en el software de LTCAT. Entonces, la parte manual, digamos, que los alumnos hacen, es respaldada finalmente con el programa. Entonces, acá se ven las plantillas, tal como lo presentó el ingeniero anterior, vimos la distribución de las estructuras en el software, de igual manera lo presentan los alumnos, y para ello eligen la ruta, tal como lo presentó el anterior ponente. De igual manera, como todos sabemos, dentro de la parte del diseño mecánico, que se quiere que sea algo integral, lo que se debe de incluir es el expediente de servidumbre, un estudio de impacto ambiental, en el caso de una línea nueva o de un redimensionamiento de la línea, cambiando la ruta, por ejemplo, documentos de licitación, si fuesen necesarios, cronograma de suministro y montaje de materiales. ¿Ok? Entonces, esta pequeña introducción que he hecho es lo que básicamente en la universidad tocamos en el curso de línea de transmisión. Desde luego, que se profundiza, pues, el tema del cálculo eléctrico, la selección del conductor, por ejemplo, cómo se calcula la resistencia, la reactancia, la capacitancia, la enveza característica, y todos los parámetros que todos conocemos en el dimensionamiento de una línea. Y finalmente, pues, los alumnos sustentan estos proyectos. ¿Ok? Bien, y en el tema de redes de distribución primarias y secundarias, que incluye el curso de instalaciones eléctricas 2, estos dos cursos se dictan en el décimo semestre. ¿Qué quiere decir? Que son alumnos que, básicamente, ya han llevado los cursos básicos, ¿no? Por ejemplo, circuitos eléctricos, medidas, instalaciones eléctricas 1, cálculos de iluminación. Entonces, con estos cursos que son de último año, ya, digamos, el alumno está apto para poder presentar un sistema de sustentación de tesis. Muchas veces, muchas veces, estos proyectos que se están presentando en último año son detallados o analizados en una forma más profunda y son tema de sustentación de tesis de los alumnos. Actualmente, tengo dos tesistas que están trabajando dos proyectos de tesis. Uno es un cambio en la ruta de una línea de transmisión, de acuerdo, precisamente, es en la ruta de la línea que va de la sustentación de Socavalla al centro minero del Cerro Verde. y el otro es el mejora de un sistema de aislamiento en la línea de transmisión que va a la ciudad de Moyendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué se tocaron estos temas? Como comentario les indico, por ejemplo, la universidad este último semestre y básicamente en la pandemia se ha acercado un poco más al cliente, perdón, a la empresa privada. Hace unos cuatro o tres años la universidad y la escuela profesional de ingeniería mecánica, mecánica eléctrica y mecatrónica se presentó frente a una acreditadora internacional que es ABET que tiene cuya sede está en Estados Unidos y aprobamos esta licenciatura. Entonces, no solamente contamos con la licenciatura nacionales, por ejemplo, de la SUNEDU, sino contamos con esta gran certificación, ¿no? Y lo que nos permite esta certificación es que nuestros egresados puedan trabajar libremente en algunos países que son, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, sin ningún impedimento. Pero para ello hay una serie de requisitos que tuvimos que pasar para poder aprobar esta licenciatura. Y uno de ellos, uno de los requisitos importantes es que se designen cursos Capstone se llaman. Estos cursos Capstone son cursos elegidos, digamos, por los docentes, digamos, de las escuelas, de las tres escuelas, como dije, mecánica, mecánica eléctrica y mecatrónica. Yo trabajo actualmente en mecánica eléctrica. Entonces, estos cursos elegidos son Capstone, digamos, como una pirámide, ¿no? Donde se puede reflejar básicamente el nivel de aprendizaje de los alumnos que son finalmente sustentados en un proyecto integral. actualmente el curso de línea de transmisión y de instalaciones eléctricas 2 son elegidos como Capstone. Este semestre está ya terminando ahora en julio se ha elegido el curso Capstone instalaciones eléctricas 2 que justo el día viernes de la semana pasada fueron ya sustentados los proyectos. Cuatro de diez proyectos fueron elegidos los tres mejores y fueron sustentados frente a un jurado que evalúa los proyectos no solamente desde la parte técnica sino económica y de esta forma cumplimos con estos requerimientos que nos ha este que nos sugiere esta acreditadora para poder certificarnos. Para ello hemos contado con el apoyo de ABS Ingenieros en lo que es el tema de la capacitación en los cursos de DLTCAT y DirectCAT en congresos anteriores que se tomaron. El ingeniero Walter tuvo la gentileza de apoyarnos en algunas ponencias en estos congresos y también en algunos talleres prácticos que se dieron de tal manera que nuestros alumnos manejan muy bien estos dos programas el DLTCAT y el DirectCAT y son expuestos en estas sustentaciones de los proyectos que hoy digo en Capstone. Cuando vinieron los acreditadores y se les presentó esta forma de trabajos incluso se presentaron ambos programas y estuvieron muy conformes muy 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 felices muy contentos digamos con que nuestros alumnos puedan manejar estos dos programas en estos estos dos cursos muy importantes ok bien entonces finalmente hablemos de lo que son los proyectos de redes distribución primarias y secundarias que vendría a ser pues el curso de instalaciones eléctricas 2 que precisamente bien entonces como decía luego hablamos del sistema de distribución que es ya parte del curso de instalaciones eléctricas 2 hablamos de lo que son las redes primarias y secundarias redes en media y baja tensión y hablamos de Perú y finalmente el sistema de utilización que este curso ya lo vieron en instalaciones eléctricas 1 dentro de lo que son las redes de distribución ok hablamos de qué se trata este tema conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica diferentes usuarios puede ser del tipo aéreo subterráneo y en el Perú está compuesto de un sistema de distribución primario que trabaja en tensiones entre mil voltios a treinta mil voltios en Arequipa por ejemplo en la ciudad donde yo radico el sistema de media tensión es en diez mil voltios en trece mil doscientos y en veintidós mil novecientos en diferentes lugares básicamente en la zona de la ciudad la zona urbana es diez mil voltios y en la zona periférica llegamos a trece mil doscientos y veintidós mil novecientos el sistema de distribución secundario es el que básicamente sale de las subestaciones en baja tensión trabajamos en tensiones lo que es baja tensión de mil de cero a mil voltios ok y en Arequipa nuestro sistema es en el secundario es en estrella por consiguiente tenemos un sistema de voltaje entre líneas de trescientos ochenta voltios y voltajes de fase o monofásicos de doscientos veinte voltios que es lo que tenemos en Arequipa hablamos del sistema de alumbrado público perdón acá se menciona en el curso de que se trata el sistema e incluso se les imparte conocimientos a los alumnos de cómo se hace el dimensionamiento del diseño del sistema alumbrado público luego hablamos de lo que son las conexiones que son un conjunto de elementos para la alimentación de los suministros de energía eléctrica que incluyen las acometidas las cajas de derivación las loncheras que se pone el nombre más común equipos de control limitación registro medición y dos sistemas de medición y finalmente pues el punto de entrega o suministro el reglamento de la ley de concesiones eléctricas considera el punto de entrega para los suministros en baja tensión como la conexión eléctrica entre la acometida y las instalaciones del concesionario esos son los puntos básicamente que intervienen en él el proyecto de igual manera que se va a tener que preparar o los alumnos van a tener que preparar en instalaciones eléctricas dos está regido en la resolución directorial número dieciocho del dos mil dos energía en mi guinad dirección de electricidad cuya norma o brinda los procedimientos para la elaboración de proyectos de ejecución de obras en sistemas de distribución en sistemas de media tensión en las zonas de concesión de distribución entonces esta norma nos 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 rige digamos los proyectos que vamos a tener que elaborar para finalizar el curso de instalaciones eléctricas dos hay un contenido que debe contener estos proyectos en lo que es sistema de distribución primaria o sea media tensión debe tener su memoria instructiva debe tener unas especificaciones técnicas de los equipos materiales de montaje como todo proyecto debe contener planos de recorrer las líneas primarias planos con detalles de montaje de estructuras subestaciones retenidas cimentaciones diagramas unipilares sistemas de puesta a tierra los cálculos justificativos eléctricos y mecánicos acá vemos cómo es que se selecciona el conductor vemos la caída de tensión el cálculo de caída de tensión perda de potencia perda de energía y los límites que no deben pasar estos circuitos que se van a evaluar un cronograma de obra y plazo de ejecución de obra me trae presupuesto que debe contener todo proyecto en el caso de que fuese una zona rural o urbano rural el proyecto que se va a tratar o a elegir este este proyecto debe contener lo que son estudios geológicos geotécnicos estudios que no afectan el impacto ambiental y que no afectan pues el patrimonio nacional en el caso de proyectos de distribución secundario y alumbrado público de igual manera nuestros alumnos preparan proyectos no solamente redes primarias sino secundarias también o sea un proyecto integral completo y de igual manera como el anterior comprende pues lo que es memoria estrictiva especificaciones técnicas de materiales montaje equipos los planos de recorrido detalles planos de detalles de las estructuras ya en baja tensión alumbrado público sistemas de puesta a tierra de igual manera sistemas de unifilares los cálculos justificativos incluye acá los cálculos del alumbrado público iluminación en vías parques lo que incluya su proyecto diagramas de distribución de carga para cada circuito acá vemos un diagrama donde está la distribución de todas las cargas y de igual manera la que de tensión si hubiesen cargas especiales también la pérdida de potencia energía la selección del conductor los límites porcentuales de cada uno de esos regímenes que evaluamos el cronograma de ejecución de obra y las etapas de ejecución estos dos proyectos se comprenden el proyecto integral digamos que nosotros trabajamos para ello a los alumnos se les indica cuál es el procedimiento en sí que rige la presentación de esos proyectos ante la concesionaria en Arequipa la concesión de electricidad pues es sociedad eléctrica del suroeste y tiene estos plazos que son los que los que determinan desde la solicitud de factibilidad de suministro en este caso la concesionaria da 5 días útiles fijación del punto de diseño y finalmente la elevación del proyecto en el caso nuestro hacemos la 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 suposición de que yo soy la concesionaria entonces los alumnos me solicitan la factibilidad de suministro para su proyecto adjuntando todos los requisitos que indica la normatividad luego me indican me solicitan la factibilidad de suministro perdón del punto de diseño ellos me presentan algunos alcances y entre con ellos determinamos cuál vendría su punto de diseño para que evalúen su proyecto evalúan su proyecto luego solicitan la revisión y finalmente la aprobación del proyecto tal y como se hace normalmente con la concesionaria en los cálculos eléctricos este nuestros alumnos hacen la selección y dimensionamiento de los circuitos hacen la la selección de la ampacidad de los conductores para eso se les dan las tablas de los conductores que pueden ser aeros o subterráneos calculan la queda de tensión la pierde de potencia energía el radio teórico de la subestación y finalmente pues eligen cuál es la potencia del transformador que vamos a tratar en nuestros proyectos para el cálculo mecánico de igual manera realizan los cálculos de las hipótesis mecánicas esfuerzos flechas selección de la longitud del poste esfuerzos que se vean en los postes o estructuras que van a elegir para el caso de las hipótesis pues trabajamos básicamente con la hipótesis 1 2 3 4 la hipótesis 1 la de máximo esfuerzo con sus características propias la hipótesis 2 condición de templado de igual manera con sus características tal y como lo dice la norma la hipótesis 3 de máxima flecha y la hipótesis 4 presencia de hielo estas hipótesis están regidas y están indicadas de igual manera con el apoyo que tenemos el software DirectCAD perdón DirectCAD que es el que utilizamos en instalaciones 2 y finalmente lo que presentamos es una plantilla como esta donde vemos diferentes vanos que vayamos a utilizar y los resultados que tenemos en diferentes temperaturas los esfuerzos flechas y tiros que se vayan a dar o tensiones para cada uno de los vanos el procedimiento de trabajo como dijimos que la universidad pues está licenciada por AVE hay cursos integrales que están presentes con Capstone que son líder de transmisión e instalaciones 2 en el caso de mecánica eléctrica y tenemos pues básicamente el apoyo de los software DirectCAD y DirectCAD para nuestra implementación de los proyectos este como un digamos este apoyo adicional tenemos convenios en este caso se han firmado convenios con la FAP con REP Red Eléctrica del Perú en Arequipa y con Sociedad Eléctrica que es la distribuidora ¿no? de tal manera que nuestros alumnos puedan este trabajar con algunos proyectos que ellos tengan como investigación por ejemplo ellos tienen problemas de repente con una ley de transmisión por el tema de efecto corona o perder el sistema de aislamiento o si no este invasiones ¿no? que básicamente se dan ahora entonces evaluamos el cambio de ruta un cambio de sistema de aislamiento o en caso de repente el cambio existe el conductor todo eso son temas de tesis que los evaluamos con nuestros tesistas debido a que hemos logrado digamos estos convenios macro con estas grandes empresas que son de la de la región sur bien eso es todo lo que quería compartir con ustedes quería indicarles la forma como trabajamos en la universidad y dar las gracias digamos a la empresa BS ingenieros al ingeniero Walter con el gran apoyo que nos da anualmente en lo que es la capacitación en estos congresos y la facilidad de poder trabajar con estos programas de LTC Muchísimas gracias Ingeniero Víctor le agradecemos por su excelente exposición el día de hoy y queremos hacer la entrega de este certificado por su participación en calidad de ponente a esta charla de experiencias de tesis de ingeniería eléctrica en líneas de transmisión de redes de distribución con soporte de DT y ha sido un gusto un placer enorme contar con usted en este segundo encuentro en este año y esperamos poder contar en próximos eventos y ver también aquí a sus tesistas que puedan compartir también su experiencia Muchísimas gracias Un gusto Muchas gracias Muchas gracias por la invitación